Dios le bendiga, Dios le guarde, esta es tu hermana y amiga Angie Falcón. Tengo un par de anuncios. El anuncio número uno, que voy a estar dando clase de batería de cómo es que se toca los coros en una batería. Y el segundo es que voy a estar dando clase de cómo es que se toca un timbal. Aleluya. El tercer anuncio es que hay más predicaciones que vienen de camino. Aleluya. Amén. Que Dios me ha dado y yo quiero como que seguir haciendo videos porque en verdad Dios me está inquietando y no sé a quién le está edificando. Si te edifica, dale, suscríbete a mi página y continúe con haciendo videos. Amén. Muchas gracias. Yo le doy la gloria y la honra al Señor porque Él se lo merece. Amén. Quédate en sintonía, que volvemos y hacer otros videos más. Dios le bendiga y gracias.